Los candidatos a la alcaldía de Guecho han acudido a votar esta mañana. Contrapunto local, el periódico digital de Guecho, les ha seguido. El candidato popular lo ha hecho a las 11 y media, Iñaki Gamero. Después de votar, ha enviado un mensaje. El primer mensaje que les envío es que es una gozada de día. Me he llevado una gran sorpresa. Siendo las 11.30 estoy viendo a toda nuestra gente. Incluso estoy viendo a esos que han pensado que nuestro voto era más útil, más eficaz. Eso es lo que más ilusión me ha hecho. Y sobre todo esta noche, cuando logre la alcaldía, para mí será una de las mayores ilusiones. Muchas gracias. En ese momento, Imanol Landa, que ha aprovechado para visitar los colegios electorales y saludar a la gente, el candidato del PNV a la alcaldía de Guecho, ha votado a la misma hora que Arantxa Gutiérrez, la candidata de EH Bildu, pero la han hecho en colegios electorales diferentes. Escuchamos a Gutiérrez. Sí, como ya hemos dicho, nos parece muy importante que la única oportunidad que tenemos las vecinas y los vecinos de Decidir, que es cada cuatro años, vengamos todas y todos a decidir, ¿no? Entonces que vengamos a votar y luego que se vote, pues si se quiere a un Guecho, como hemos dicho, verde, rojo o morado, pues el mejor voto, el voto que decide de verdad, pues es el nuestro, el de EH Bildu. Día de elecciones municipales y en la urna ha caído también el voto de Santiago Sainz, número uno, por Ciudadanos a la Alcaldía, y el voto de Rodrigo Vilayonga, por Vox, quien también ha enviado un mensaje. Muy buenos días, pues nada, ya hemos votado y hemos estado aquí salvando a todos los apoderados que tenemos y nada, pues animar hoy a todo el mundo a venir a ejercer el derecho al voto y sobre todo que sea un voto, pues eso, no dejándose llevar ni por el miedo ni por la indefinición, sino un voto por principios y por valores y recordando sobre todo, bueno, lo que ha sido el gobierno del PP durante estos últimos cuatro años, pues ahora es la hora de no quejarse, sino manifestar esa indignación y votar, pues animo a que la derecha liberal conservadora, pues recupere representación que a día de hoy ya no tiene en el espectro político. La plataforma GUC, la plataforma que aglutina Podemos, Eco, Independientes de Guecho e Izquierda Unida y su cabeza de lista a Guecho Paula Amieva, ha votado este mediodía y su mensaje era este. Pues la verdad es que hoy que toca sobre todo participar y votar, tenemos muy buena sensación, estamos viendo que viene muchísima gente hoy a votar, que es lo que hace falta y la verdad es que tenemos, lo dicho, muy buena sensación y creemos que va a haber un buen resultado. Estamos viendo que mucha gente nos pregunta por GUC y que nos piden papeletas y de hecho en el local una de nuestras compañeras ya nos ha comentado que mucha gente se está acercando a lo largo de la mañana para pedirnos papeletas, con lo cual estamos muy contentos y creemos que va a haber un buen resultado. Así que estamos contentos sobre todo porque va a haber una alta participación, al menos esa es la sensación que nos está dando. También ha ejercido su derecho al voto Chefo Landa, José Luis Landa, el candidato socialista a la Alcaldía de Guecho.